con referencia a lo que les habrá dicho la gente del VAR y entonces Gudiño ya se queda tranquilo y deja de conversar con el auxiliar número uno y es en ese momento justamente cuando Eric Jair Miranda arranca hacia el monitor me parece que es cobrar de pierna derecha clavando ya la mirada señoras y señores, oportunidad para Cruz Azul acá viene Cabeza ¡Gol! ¡Gol!